¡Suscríbete al canal! Sus deditos, así que vamos a difuminarlo, luego vamos a sellar este corrector que hemos aplicado en el párpado móvil Solamente poca cantidad nada más chicas de producto para que no se nos vaya a formar unos pliegues Luego voy a estar utilizando esta paleta de Beauty Creation y tomaremos esta sombra como un color salmón, un color bien bajito Y la vamos a aplicar en la cuenca Luego de aplicar la primera sombra vamos a agarrar una sombra un poco más oscura y la vamos a aplicar un poco más abajo de la primera sombra Esto lo vamos a estar aplicando de poco en poco para formar un poco de profundidad Y para que ustedes puedan verlo mejor también hice un pequeño acercamiento de los ojos para que ustedes puedan apreciar el trabajo que estoy haciendo Vamos a utilizar una sombra más oscura, este es un color café Y lo vamos a aplicar como que más en la esquinita y lo vamos a arrastrar un poco hacia adentro Pero como pueden ver utilizo de poco en poco el producto para que no se nos haga mucho trabajo a la hora de difuminar Luego vamos a utilizar esta sombra más clarita y la vamos a aplicar en el hueso de la ceja Y vamos a difuminar con la primera sombra Para eso también no te vayas a olvidar que tienes que retocar la primera Para marcar el cut crease voy a estar utilizando el mismo corrector y lo vamos a aplicar en el párpado Como pueden ver, luego vamos a utilizar esta sombra que es un poco macarada Es un color muy bonito la verdad y lo vamos a aplicar afuera Estoy utilizando también este de las brochas de Ducolor y también las de Sigma A continuación vamos a utilizar esta sombra que es como un doradito Y lo voy a aplicar con esta brochita a toquecitos Y lo vamos a juntar con la sombra anterior Luego aplicaremos esta sombra que es la más clara y la vamos a aplicar ya adentro donde sobra Porque no la apliqué en todo Luego vamos a utilizar un delineador, este de aquí es de la Splash Y vamos a hacer el delineado que más nos guste Ahora vamos a aplicar una sombra suave debajo de las pestañas Ahora si lo que ustedes gustan pueden hacerlo como que más dramático en la parte inferior Pero yo la verdad no quise hacerlo tanto así Vamos a utilizar estas pestañas que son de Juju Lashes Y también a la vez preparamos nuestro rostro ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas, luego vamos a poner máscara de pestañas Después de haber puesto lo que es base, corrector y un poco de fijador Este de Bisú Que es para matificar el rostro y para que nos dure más tiempo La verdad que a mí para tener la piel grasa sí me funciona bastante Porque hace que mi maquillaje siga intacto Así que a mí sí me gusta y lo súper recomiendo Ahora vamos a hacer el contorno Voy a estar utilizando esta brocha de Ducolor Y vamos a estar utilizando estos polvos que son de Sigma Y vamos a hacer nuestro contorno de nariz también Si es que gustan, claro Bueno, yo no suelo hacerlo mucho pero de vez en cuando se puede hacer Y luego también vamos a aplicar nuestro rubor El rubor que estoy utilizando es el toronja que es el de Bisú Bueno chicas, el labial depende de cada una Pueden utilizar incluso el más suave hasta el más fuerte dependiendo de cada gusto Pero como yo tengo labios gruesos a mí me gustan siempre los labiales como que más bajitos Y bueno, ya depende de cada gusto, ¿verdad? Así que mis dolls, eso sería todo Espero que les haya gustado Luego le vamos a poner este labial que es mate Que es de Lour Que la verdad es uno de mis favoritos Porque me gusta Como para diario incluso Bueno, no me maquillo a diario Pero cuando salgo y estoy apurada Sí me gusta Y bueno, ponemos también iluminador Este es de la de Splash Iluminador también le vamos a poner en el lagrimal Voy a poner también el de la de Splash O incluso pueden utilizar el de Jackie también O lo pueden dejar tal como está Sin nada de luz ahí Y bueno, ese sería el resultado Espero que les haya gustado chicas Nos vemos hasta la próxima Y bueno, nada Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!